Pues acabo de salir de ver el documental El Culebro, hecho por Nicolás Casanova, por su hijo, y quedé muy conmovido, me removió una cantidad de fibras internas, desde la niñez hasta la adultez. Un lugar muy bonito para conocer la historia de Hernando Casanova, es la oportunidad de hacerlo y de ver siempre que puedan estar cerca a este documental, entren a cualquier sala y véanlo, porque vale mucho la pena para conocer un poco nuestra propia historia, las que vivimos esa historia en su momento de la televisión colombiana, y por supuesto para que conozcan esa historia que a veces se borra por esa necesidad extraña del colombiano de acabar con los archivos. Bueno, aquí hay una piedra angular de uno de los hombres más importantes de la televisión colombiana, espero que la vean.